Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. Jagen aquí, hard de izquierda, me he roto el drone, sopía, estaba detrás del dragón, estaba detrás del dragón, estaba, 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 no, tío, me han roto el drone, mierda, no hay más drones, no, yo tengo, yo tengo nada, pero solo tiene un bandit, eh, no puede, a ver, contigo, a ver, cuando me digáis me meto ya, pero yo, bajo este dragón limpio, ¿puedo? Tira una piña, ¿no? Tiene que ir de arriba de dragón, tiene que ir de arriba de dragón, puede ser de arriba de dragón. Ya, vuelo C4. Que venga el Breacher, que venga el Breacher. Vengo. Cuando me digáis. Ya. ¿Puedo cubrirme el pasillo, no? Sí. Ya, en arriba. Breachando. Vale, rótate, eh, pabitones, eh. Nadie tiene un drone en... Sí, ya cambié el drone. ¿Me puedes mirar, porfa? Voy, voy. Vale, tenéis, hay dos detrás del trono. La Bajinia está arriba, eh. Vale, muerto Jager. ¿Arriba? Se ha bajado, se ha bajado. Voy con Predictor para el otro lado. Está bien, está. ¡Ah, brichea! Joder, qué inútil esto. Vamos. Nos han visto, ¿vale? Ahí, el Dock. El Dock está por vuestro lado. No veo barriles. Uy, la valla... Muerto. Vale, nice. Uno fuera. Yo estoy dentro, ¿vale? La Valkyrie está en pasillo, eh. De main. O en baño. ¿Puedes...? Te necesito para plantar. Sí, hita la planta ahí. Planta yo, ¿vale? Planta ahí detrás del trono. ¿Dónde está, tío? Nueva info. ¿Derecha? Planta, planta, planta ahí. Sí, planta... La otra bomba estaba. ¿Dónde está la bomba? Sí. Pasillo. Conector, güey. Joder, vaya rondón me he hecho, tío. Ah, sí, me he hecho a los cinco. Vaya rondón me he hecho. El A es el buen hecho. Vamos, que arma. Muchas gracias por ese hold, bro. Va, ha ido. Uf, vaya rondón. ¿Te da bien con silenciador ese arma? ¿Sabes qué pasa? Me recuerda a la M4 de Call of Duty. Me he hecho a hablar. Es más por nostalgia. Sí, luego por los agujeros que puedo hacer, eh. Con Mabely. Ya, también. Vaya. Vaya. Cuidado el techo, sangre. No veo a nadie, eh. En el pastillo. Tiene a Arunis. Está ahí arriba, ¿eh? Me falta un pelo, vamos a ir. Mira, viene arriba. Se tira, se tira al tanto. Ha saltado. Está detrás de Dragon Arunis. Se ha metido un punto. Vale. Veo el drone arriba. Pues nada, vamos a tirar las frags. Si ya habéis droneado ya a Gon. No he podido quitar los bandes ni nada, eh. Frank, te lo haremos a piña, sí. ¿Alguien tiene flashbangs para quemar? ¡Ay! ¡Morre, Miguel! Mp, Mp. Se han hecho muy fuertes ahora. Abre, abre. ¿Dónde está quien tiene que abrir? Yo, yo. Te has quemado, espérate. Estoy arriba de Gonk. Abro. Me voy para atrás. Te jode. Uy, yo he foted otro ese. Vale, detrás de... Me voy, me voy. Tengo que abrir con predictor aquí. Ha muerto Bandit, ¿vale? Eres tú que he disparado. Sí. Cuidado con techos, que han jugado vertical. No hay nada abierto en techo. Está yo arriba. Hay un Jagger justo en arcade. Arcade. Se ha hecho para la izquierda el arcade. Está como por la antigua principal. Me meto. Joder. Estoy en la mierda, ¿eh? Escóndete, ya piqueo yo. Ay, broma. Quita. Va, intento abrir de mientras. Espera, espera, espera. Está inhibido. Creo que detrás del trofe. De otro no. Está inhibido, está inhibido. Joder, tienes un... ¡Perro! ¡Muélete! ¿Qué? Lo tienes antes. ¡Uy, dir! Cuarto el Jagger. Vale, detrás del trofe. Detrás del trofe. 30 segundos. Vamos a sacar el buque. ¿Me he quedado sin balas, en serio? No, pobre. Yo estoy detrás del trofe. ¡No! Y me piquea, tío. Otra derecha. ¿Qué es lo que pasa? Sin balas, tío. ¿Me ha pillado el Seda? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿No está? No. Nada, déjalo. Ahí... Un poco más rápido, David. Porque claro, si te esperas más, ellos ganan. Un poquito más agresivo. Pero bueno, está bien. ¡Joder, me he quedado sin balas! ¡No es posible, tío! ¡No puedo matar! ¿De neverita? Es lo que voy a ver ahora. Si consigues verlo, me meto por ahí. Y le salgo. Tienes al Jager justo ahí. Está mirándome a mí. No, puedes brechear eso, ¿eh? Ya la mierda. Además te puedes meter. No hay nadie. Pues voy para adentro. Está muy tocado el Jager. Entro, ¿eh? ¿Eh, Miguel? Vale, sí. Entra. Ahí está en punto. Estoy mirando guardería. No hay guardería. Vale, no hay nadie. Habría que cortar la espalda. Arcade también está clean. No hay nadie, no hay nadie. En este lado del... Abriendo. Déjame un dron. Déjame un dron. Bleachado. Buenas, Angie. Ha abierto una mira para que jueguen incómodos. De hecho, yo creo que les voy a pusear otro host. Me hostea. ¡Ey, ya wey! Muchísimas gracias por ser raideíto. Let's go. No, es que no lo veo, tío. Está justo en... No lo veo. Está justo en la arena. Hay uno aquí, detrás de la mira. Igual. Córtale, córtale. Que me va a piquear el dron. Pero si no lo veo yo tampoco, este pavo. ¿Tú cojones? No, 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 no. Se camufla muy bien con los cuerpecillos. Ahí justo te piqueaba porque... Ahí no te lo he dicho. Oh, me ha visto la pierna, tío. En serio. ¿Dónde está ese jambo? Yo... A mí me ha matado en... Me ha roto mi dron de escaleras. Esa es mi hija, tú, David. Sí, sí. Había otro en Mewel. A hard right era un lesión. Sí, al lesión. Vale, miro la cámara que has puesto, David. Juega el arca. Vete lejos, juega el... Le he abierto. Mira, lo tengo en ping, Mewel. Ping número 2. Vale, la aronia está metida en bunker. Chao. Agachao. Vuelve al bridge, está en el bridge. Avanza. Te he fallao. Ah. Pero muere, Ted. Has matado. Te he fallao. Y Ana, Ana. ¡Qué perro! Mira. Mira. ¿Tenéis de la vez? No, tenemos cámaras. Eh, te puse a Aruni por aquí. Es que me lo imaginaba. Joder, le he fallao. Es que he fallao como un cabrón esta ronda. ¿Es un mute? ¿Ya habéis puesto un mute? Sí. Sí. Voy a jugar guardo, eh. A ver por dónde abren. De igual. Yo me he quedado hasta las 5. No, pero en los hosteos, en plan dedicados, los hago solo con cartas, chicos. Si no, tiene que ser que sea suerte. Cofres para... ¿Es verdad? ¿No se los he dado? Ahora se los doy. Vale, bidones, chicos. Dos muertos en bidones. Sí se da. ¿Qué bueno? No, no. Deja el mute ahí. Deja el mute ahí. ¿Qué te ha visto? ¿Qué haces, tío? Es que raro, digo. Estos me van a ver porque lo han hecho ellos antes también. Eh, a ver. ¿Quién es un mute? Espérate, miro a cams, Mewel. A ver si veo a ver. Mira, IQ aquí, en ping número 2. Fuck. Ha roto la cámara. ¿Llego a subir, Nico? Ni idea. No, no, está abajo. IQ. Tienes uno subiéndote a arcade, Mewel. Escaleras de arcade. Es Ash. ¿Sabes qué te digo? Que me voy. Que viene mucha gente a por mí. Vale, vale. Mejor. Vete. Vete de aquí. Mira, Ash te está pucheando el pasivo arcade, Mewel. Alguien ha puesto Claymore. No sé dónde, pero... Sí, cuidado con las espaldas. Ash te está avanzando por pan. Staker. Buenísimo. Están por aquí. Pensaba que se lo tenían en bidones, pero... Un dinero, Mewel. Un dinero. ¿Estoy en dinero? ¿Pero yo te doy dinero? ¿Pero yo te doy dinero? ¿Pero qué? Agus, era estúpido. ¿Te han repitado algún castle? Sí, el mío. Disparate a los pies. ¡Uy! Me he confundido de letra, tío. Demasiado literal, me lo he dicho. Fuera de acá. Entra un min. Acá de un min. ¿Qué está ahí? No sé para qué me curas, tío. Olvidar eso, gente, por favor. Ay, Perry. La tengo encerrada en baño. Ya está. Uf, casi me arranca el pecho, ¿eh? Es que carro, tú. Rondón con castle. A pesar de mi estupidez, mis compañeros son muy buenos. Este cepo que es táctico. Ya lo veis. Van por cafetería. ¿Por qué se ven los cepos así? Ah, porque es la skin élite. Un canceo, pero vaya. Joder. Creo que han abierto hatch de controles. Mucho pus a dinero. Dime. Vamos, pique. He abierto a hatch encima, tío. ¿Eh? No, sí, hace mal todo. Ya, ya, perdí. Precios de la mala suerte. ¿Cuándo sale la nueva temporada? Muchas gracias, tío. La nueva temporada, en principio sale el 16, tío. Muchas gracias, ¿eh? Por ese... Joder, 13 meses, de loco. No, sí, sí, pero también una maru. ¿Sabes cuál va a ser tu premio para los 13 meses? Si ganamos, que te vas a YouTube. Debes estar re jodido para volver a subir, Sanji. Sí, espérate. ¿Qué han bricheado? Uy, humo. Van a coger A, ¿eh? Vamos, vamos a... Me quedo en B, mi huevo. Muerto, muerto, el que he plantado. Joder, hay uno... Hay uno ya adentro, ¿eh? En dinero. Joder, no, ya vas. Ojos, Sanji, hay uno en la hatch, acaba de droneármelo. Buena, ¿sabes? Sí, he tocado. Es una nómada en el búnker. Tiene que coger ese... Serax está como aquí en tres, ¿vale? Vale, está detrás de la mesa. Una nómada aquí. Tengo C4, ¿tenéis info? Si te vas abajo, te digo. Voy. Tenemos info a medias, ¿eh? Vale, vale. Más o menos, me sirve. Ah, mira, sí. Miguel, 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 le puedes pillar. Ahí, pon ahí C4. Ahí. Ya, 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 ya. No, espera, espera. ¿Me lo ha matado? Casi. What? Vale, sube, sube. No, no, no. No, 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 no. Hostia. Está pegado en el búnker de A. Está aquí, está aquí, en pin 5. Plantando, plantando, ¿vale? Rotación, lo matas. Bueno. Bien, 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 bien. O sea, esa cámara ha valido la pena, ¿eh? Esa cámara ahí, mira, nada. ¿Qué ha pasado con el C4? No se la ha cargado. No se ha sido raro. Yo juraría que le has explotado los pies. Ah, vale, que el suelo no se rompe. Vale, ya está. Desde el resumen. Creo que lo habías puesto en la madera. ¿Le vale que lo grites sin abrir la ventana? Para que lo grites, tal cual. Estoy yo cubriéndote la hatch. Para no levantarme. Ya, 3-5. Ahora soy yo la que está jodida. Ahora me repites, Golden, porfa. Que es un poco largo. ¿Me puedes dar algunos consejos? Hostia, justo cuando tiran humos, tío. Ahora hubiese sido uno. Vale, Twitch está en máquinas. Creo que se han tirado más jajaja a uno, no más. Me sirve. ¡Te amo, B-Gamer! ¿De dónde? De la rotación de punto, ya. ¡Pues! ¡Oh, ahí va, Jesús, que está dentro! ¡Ande dentro! ¡Acto, impacto, David! ¡No te rayes! Me han puesto nomads por todos lados, tío. Está muy chungo. ¡Ah, y bueno! ¡Ehm! ¡Quítalo todo, pues! ¡Nah! ¿Qué va a ir de zombis? Oye, coche de choque, pero aquí no entra nadie. O sea, había un ace y una nomad. Uy, pitidos en conector o en sillas, Nico. Bien, main, 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 main. O sea, van a abrir por... Por donde? Van a ir directamente a abrir, yo creo. Oye, con nomads. ¿Qué le pasa a la gente ahora con nomads? No, es que es la hostia. Sí, de repente la gente... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dron de Twitch, gente? Se nos ha colado el tron de Twitch. Se nos han puesto a nomads por aquí arriba, Nico. ¿Y la? Es que no hay mute aquí. Mute, mute. Lo ha roto, quizás. Sí, tienes que poner un poco más patadas, si no te lo puedes romper. Esto no entro más. Vale, han abierto para abrir los casas. Es muerte, es muerte. Joder, tío. Estoy en la mierda. Uno ya está dentro. Está loquísimo. No me lo esperaba. Bueno, pues... Me ha tapeado. Estaba en hoguera, eh. Era Sledge. Está plantando. Sí. Está plantando por detrás, a la derecha. Tengo una no-mat aquí. Creo que está aquí tumbado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, está ahí. ¿Dónde? Es que no sé dónde está, tío. ¿Por qué lo oigo ahí? Es un cadáver atascado seguro. Es un puto cadáver atascado seguro, tío. Joder, estoy viendo perfectamente como alguien se está arrastrando ahí, tío. Vale, sí, vamos a hacer nada de atacar por el otro lado. Vamos todos por café y es fácil. Ahí mira y todo el rollo. Por cierto, ¿está mira? ¿Se puede abrir esto de ahí? ¿El suelo? No... ¡Ahí! No, no sé. ¿Qué tal es saberlo? Nada, me han roto el drone, tío. O sea, no sé si no hay que poner un niño para que lo guarde. A ver... Mira, hay un dock ahí, agachado. Mierda, me ha roto el drone. Y aquí hay otro agachado que no sé quién es. En ping número 2. Vale, en recreativas no hay nadie. Entro en mí igual, ¿me cubres? Mierda, tiene inhibidor, no puedo abrir. ¿No? No. ¡Ey, hay el roc, roc! Joder, ¿qué hace aquí, tío? Hay uno, hay tensa, uno ahí. Lo tengo. Y ahora como quito yo el inhibidor. Eh... Twitch tendrá que ser. Está la cosa... Vete a la cocina y desde ahí cuelas el drone. No, por ahí no, por la dronera de cocina. ¿Dónde está la cocina? Cocina... Joder, a la derecha, al fondo. No, estoy yo. Tendrá que ser rápido, porque había un tío campeando antes. ¿Tíralo rápido? No, tienen drone también. No, no, pues tendrás que meterlo... Por main. No, no, creo que puedas. No sé que sea un inútil el otro. Mira, me ha dejado. No sé por qué. Let's go. Detrás de iniciación. ¿Muerto? Eh, ojo, podéis colaros a iniciación, ¿eh? ¿Seguro? Corta ahí, David. Tú corta ahí. No, hay uno en controles, en controles. Mira en dragón. ¿Dragón? Entra, entra, entra. Entro, controles. Entra. Ah, está hablando. No, entro. Mira en... No, tú no, David. Tú corta. Ah, no me decía a mí. No. Escuro atrás. Mira el dinero. Dejo Claymore. Eso es bueno. Me quedo aquí dentro. Vamos a ver el execute. Y se monta el chino, total. Yo tengo corta. Ocupa de controles. O la dobles. Asistencia. No sé dónde ir. ¿Por dónde? Atrás, atrás. ¿Dónde? Lo tienes. Ahí. Cobre, cobre, cobre. No piques, no piques. No, tranquilo. Ábrete la mira, si no, predictor. Y te sales para afuera. Ya está. No me da tiempo. No me da tiempo, venga. GG. Se te ha metido. Entonces, like sin TikTok para que me des host 10k. No se me ha metido. Otra vez aquí, ¿eh? En main. Yo tengo pick desde detrás de la bomba. Me abren por atrás también, ¿eh? Buah, por atrás es jodido, ¿eh? No puedo ir. Nico, ¿puedes hacerle counter? Bueno, ya está. Estoy por el ca... Estoy por el ca... Nada, pues jugamos cagados y ya está. Shit. Aquí tienen que entrar bauteando, predictor. Ni te rayas. Soy un nomad exterior. Cuidado, hay nomad, ¿vale, Nico? Sanja, el loro, el loro, cuidao. Joder. El castle de detrás. Muerta, colita. Muerta, no mía. Tío, la IQ ya ha entrado. Con el glitch en noguera. Con el glitch en noguera. Izquierda. Izquierda de Nico. Lo tenías pegado, ¿eh? IQ tenía el defuser. Son bait. Cuál de tiempo, tío. Paciencia. ¿Se ha tocado, chicos? Abre el otro castle, sí, eso, para despistarle. No lo creo. Suena por derecha, ¿eh? No. Dios, tío. Es que el puto trono, tío. Ya. GG. ¡Suscríbete al canal!